y vamos a un team down yo soy morfita y empezamos la partida bueno pues dejamos en el capítulo anterior a san jajos pues queriendo bajar al sótano encender la caldera para que sean se pudiera pegar una huchita o un baño a jess y a mike en la cabaña bueno en la cabaña mejor dicho a jess pues que pegó un grito ya desapareció no sabemos qué ha pasado nosotros todos ganamos se consideran un acuerdo como se llaman pues que han ido a buscar también no sé qué movida por ahí no sé qué cojones han ido a buscar y otros a buscar la mochila total que andan todos grupos ahí sueltos en pareja de dos y no sé vamos a ver vamos a ver que nos para este episodio vamos al lío bueno tío a ver qué quieres tío vamos a buscar el sótano ese encendemos la caldera que me quiero pegar un baño como está mandado vamos esto qué es se ve aquí un una movida tío es ahora una que escondido no venga abajo bien vamos vamos a ver vamos a ver un poco más debilidad tío para esta una puerta donde vivimos con el otro viste que manté a crisis juntos en una misión crisis se llama con halagos hace una pareja estupenda si hace buena pareja tío no está todo así medio un panete ojalá se dejasen de tonterías y se lanzasen joder es que tan solo necesitan algo que los una sabes algún tipo de eventos no es así que le rompa le rompa la vergüenza tío en un asilo de ancianos antes de que crees mueva ficha esto qué cojones es esto es lo mismo que otro no si es lo mismo a ver si la cojo yo hacer algo diferente nada no hace lo mismo vale voy a cambiar de momento la cámara abajo que más que me parece que está dando bastantes problemas tíos quiero las 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 Vale, ya tenemos la cámara bien Vamos a continuar con la aventura Bueno chaval A ver que esté bien, que no esté fuera de sitio Está correcto Confiada, hemos venido por ti Bueno, yo si tuviera que ir, pues si Hubiera venido por el Dios este Tan solo quiero que lo pasemos bien ¿Y por qué ha sonado esa música Tan chunga, tío? Creo que voy a poder Sobrevivir a unas míseras escaneras Se ve nada, ¿no? Por aquí Es demasiado que bajases tú sola ¿Sabes? Oh, bien Menudo sitio más tenebroso ¿Sí? No es recomendable bajar solo ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Aquí? ¿Un bate de béisbol? Graciosa Béisbol en la nieve Sí, ¿no? Lo que sé, tío ¿Ha debido de ser duro jugar al béisbol con tanta nieve? No, no fue invierno, idiota Bueno, solíamos venir en verano Y nos lo pasábamos en grande Venía toda la familia Mamá, papá Mis hermanas Era una competición muy reñida Lo dábamos todo en el campo En fin No se puede volver atrás Hay una nueva realidad ¿Verdad, Sam? Hostia, mariposas blancas Se supone que te puedo arreglar este chisme, ¿no? ¿Puedes sujetar esto? No sé, tío No sé qué tengo que hacer Pero yo no estoy muy... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Dame luz aquí Para ver lo que estoy haciendo No te muevas Hostias No te muevas ahí, cago la hostia Joder Joder, chaval Vale, primer paso Tenemos que aumentar la presión del agua Para poder encender la caldera Parece bastante complicado En realidad es muy fácil Vale, ahora qué Es alrededor Vale Más O era muy fácil O era muy fácil Vale Chócala Ey Casi fallo Sí Hostia, vaya cara Tienen notas, tío ¿Por qué la miras así? Como si... Podría ser muchas cosas Y ninguna agradable Eh, déjalo ya Te estoy... Haciendo un josh, eh Jajaja Menudo susto te has llevado Todos tienen parienta Menos este Pues normal Bromeal Tienes algo detrás Vamos a ver Vamos a ver Si, claro O sea, para que sea la verdad ¿Vale? Josh Te lo digo en serio Hay algo ahí detrás ¿Para que sea algo de verdad? Vale, vale Punto para ti Treinta a nada ¿Qué? No ¿Cuándo conseguiste el primer punto? ¿No empieza por treinta? No, por quince Ah Bueno A mí me gusta más el ritmo Vale Tú también has oído eso, ¿no? Hostia Es como si estoy andando ahí Con una tubería, ¿no? ¿Josh? ¿Qué? Tiene un ritmo Extrañamente regular Pero No tiene nada De normal Pero es que Cuando debiéramos ir a comprobarlo Iré yo a comprobarlo Vamos los dos, ¿no? Pues yo solo no, güey Deberíamos Ir a comprobarlo ¿Por qué? ¿Qué pasaría si Fuese una tubería A punto de estallar O algún problema con el horno? No creo Yo en tu lugar No querría que todo este lugar Estallase en llamas Sí, vale Vale Mira, hay una rata ahí En la sombra, tío Pero no pasa tú delante Cabrón ¡Hostia, tío! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! Joder, chaval Pero no me da que correr solo, ¿sabes? ¡Hostia! Abre la puerta, tío ¡Pero cateado! ¿Por qué están cerradas las puertas? ¡Para que no pueda entrar nadie! ¡Ey! ¡Qué cojones! Os hemos indicado ¿Qué? Se retrasado, de verdad Que le he retrasado, tío Le metía con la linterna Sin todas las 100, colega ¿Has hecho eso? Aquí abajo Hay un montón de cosas De pelis viejas ¿Cómo iban a desaprovechar Una oportunidad semejante? ¡Va! ¡Va en su casa! ¿Y la otra mongola Dónde la he dejado, tío? ¿Te estabas metido en todo esto? No, pero ojalá Ojalá lo hubieses dado Puedo admitir Que es posible Que tu estúpida bromita Tuviese algo de coño ¿Maestro chistero? No he dicho nada Sobre tus chistes Solo que tu bromita Fue tonta Estabas realmente acojonada Admítelo ¡De eso nada! Venga ya Pero si te has mirado encima ¡Dios! Por amor de Dios ¿Qué llevas puesto? Esto es lo que tiene que ver Más bicho que es Madre mía Por favor Dime que vas a hacer Voto de silencio La verdad es un poco Raro que estos dos ¿No? Ah, es verdad Que fueron a buscar La movida esa De la ouija, tío ¿Sabéis qué? Paso Ya he tenido bastantes sustos Por esta noche En mi bola de cristal Veo un baño caliente ¿Vale? Divertidos Oh, tened cuidado con Josh Es un maquinador Vale Bueno Estos dos Buah Este que Este está cabreado Tío Sí ¿Y eso que no te has enterado Que estaba hablando con el Mike? Si no Coño, había algo aquí No va a empezar A ver qué sale, tío No sé Coño, se ha cortado un dedo ahí Asqueroso Qué asco Qué cojo ¿Qué cojo de esa puerta A un dedo, tío? Había como una Una sierra O no sé qué mierda Había ahí, tío Se me cae muy mal Esta pava, ¿eh? ¿No me hablas? ¿Por qué te vas a ir parada? ¿También tengo que abrir Toda la puta puerta o qué? Anda, pasa, anda Pasa que Por aquí, señoría Vaya, gracias, caballero Aquello de los prismáticos Eso es ahora que quieres Ahora quieres que hable Criticar, tal vez te voy a agajarte Estigmatizar Te encuentras mejor Te encuentras mejor O sigues igual de De borde, tío Es que encima no quiere ni hablar De buen rollo, ¿sabes? O sea, es Es estúpida ya Porque si Y tú eres un panoli Pues normal Pues te Te vas a hacer lo que te da la gana Porque tú no le gustas Así de claro, chaval Ahora ya le ponen el mic Mucho que quieras Hacerle la pelota Con las maletas Y Tico, entres bien Tico, entres bien Coño Coge así la luz Este tiene más miedo que yo ¿Y estas pisadas tan gordas, tío? No tienen ninguna historia, ¿no? Uy, ¿aquello qué es? Ah, aquello es el puente Aquel El túnel ese de madera Donde saltó el Mongola Que era sustana ¿Dónde vas ahora por ahí? ¿Dónde vas? Pues sí, tírse Vamos, vamos Tontea ¿Algún sitio a solas? Venga, vamos a ver Si le metemos un meme A esta por lo menos A ver lo que hace Llevarme a un sitio Más íntimo ¿Y por qué no lo compruebas? Buah, yo que sé, tío No sé si ha sido buena idea eso No se ve nada, ¿no? ¿Qué quieres ahora, tío? ¿Sí? Gracias por ayudarme a encontrar la mochila Sé que requiero muchas atenciones Joder Bueno, pero ni que lo digas, ¿sabes? Ningún problema Negociar Merece la pena Porque yo quiero algo a cambio ya Ya estoy alto, tío ¿Qué? Yo también necesito atenciones De hecho, me preguntaba Si me recompensarías por mi ayuda Vaya, ¿en serio? ¿Eso es lo que te preguntas? Soy sincero Teniendo en cuenta Lo que llevo en esa mochilita Yo te aconsejaría Que esperes a que volvamos al refugio Para descubrirlo Me llevas ahí Para hacer un festival, ¿no? Bueno, a hacer el festival del humor Sí, claro Ya no sé si el que se asoma ahí Es el tío ese O es un ciervo O es un lobo O es un oso Porque tampoco Se ha visto nada así Como para Para que deslota con el machete Es que ya hace rato Que no pasa nada, tío ¿Para qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hacéis ahí parados, tío? ¿Dónde está la puta mochila? Vamos a ver Veamos ese músculo, dice Vale De mi coche Tu coche mola Mucho espacio ¿No tienes espacio aquí? ¿Qué es esto, tío? Tío, tío ¿Dónde vas? ¿Sabes qué? Seguro que hay algún sitio mejor Algún sitio Con muchos Puntos Mejor es que les apague Ahí con el culo frío Hostia Por eso no quería A ti Para quedar salida No seas celoso ¿Por qué me has traído aquí? Me siento idiota No seas tan sensible Estoy aquí contigo Ahora mismo Mike es idiota Vale Puede que idiota No sea la palabra Entonces, ¿cuál? Afortunado Vas bien Un paragoso, tío Hostia, mira qué cara De partillo que tiene Ya no hay nada más ahí, ¿no? A ver si sale otra historia Ya no sale más Vaya cara de pardar Que tiene, chaval Aquí no hay ningún Tótem de esos, ¿no? A ver Aquí no se ve ninguna historia Vamos para allá Nada que quiere Otra vez, tío Madre mía, qué pesada Tiene mi ropa interior Es la de encaje Impaciente Ah, si Quien necesita De repente Ya, si Vamos aquí Ya Pues no Pues claro Que sí Como un Campeón Vamos a por ella A ver si De una vez ya Yo sé Antes de saco Chaval Allí Ahí se ve como una especie De tótem de indios ¿Sabes? Mira, mira, mira A la izquierda A la derecha, tío Vamos a ir a subir A ver el tótem ese Que hay ahí Un mago de indios Ya se ha quedado ahí Topará No sé qué, coño Tío Es que es un bicho Es un bicho Es un bicho Tío Tío Espérate 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 Esto quiero verlo yo Aquí Nada Estas huellas Nuestras Sí, vale No se ve nada Vale Bajar Pero Pero Yo no entiendo El camino Este No es el mismo Que ha cogido Para venir ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ha pasado Impresionante Todo esto Es porque Ya se ha querido Ser la chula ¿No? Ha querido venir Por aquí Este chico Me la paga, tío La tengo, hostia Coño ¿Qué es esa mierda, tío? Es una puta Cabeza de cerdo, tío Bienvenido Bienvenido a casa, tío No sé Pero eso no estaba Antes ahí Hay una nota Vaya, tenga, tío Una cabeza de cerdo, tío Esto no mola Esto no me gusta Ni a mí Coño Esto ya está metido En el ajo, eh ¿Quién coño Habrá sido? Sabes Ya no me importa Mi ropa interior Ahora, ahora te jodes Perfecto ¿Ahora qué, tío? Hostia Se ha saltado, tío ¿Has visto Cómo está el despacho ese? Está hecho una mierda, tío ¿Qué ha pasado ahí? Quiero comprender Tus sentimientos Hacia la gente Que teme a la soledad A sentirse Aislada ¿Compartes Este miedo? No A mí me Me da miedo Estar aislado, tío ¿Y qué opinas De la gente Que tiene Miedo? Me dan pena, ¿no? Que tienen miedo Tampoco mola, ¿no? Yo veo Mike tiene miedo A la soledad ¿Sientes pena por él? Joder, tío A ver Eso tampoco me da pena, tío No Claro Es obvio Por las elecciones Que has tomado La gente Que tenga miedo A algo serio Eso no Parece serio Parece una Tortería, tío Tengo miedo Estar solo Tengo miedo Estar solo Por culo, hostia Tengo miedo Estar solo Ni mierda Coño Que viene otra vez Y ahora Hostia, qué cara Tienes para atrás, tío Con los sentimientos Que tienes Hacia otras personas Que valoras Positivamente De ti Y de los demás De mí A ver qué afluyces, tío ¿Qué es lo más importante Para ti En una persona ¿Lealdad O sinceridad? Hostias Prefiero una persona Sincera, tío Que vaya de frente Siempre es la verdad Aunque ellos No resulten Nada beneficioso A un amigo ¿Y qué hay de la sinceridad? Y la caridad Pues no Valoro la sinceridad La caridad Que la caridad ¿Qué cojones es la caridad? La caridad Es como que tienes pena Al otro, ¿no? La caridad Está sobrevalorada Mejor ocuparse de uno Antes que ayudar al rival Pues quiero ser sincero A un amigo Que no hay Hacerle Hacerle el rollo De nuevo Nos hemos quedado sin tiempo De engañarlo Si se sienta mal No, no, no Está todo hecho Un cristo Esa mierda ¿Qué coño ha hecho el tío este? Y había un gancho Y todo ahí Un gancho así De eso de Para colgar bichos Hostia Era solo una broma Hostia Un resumen Chavales Agua Agañote Agua Voy a recordarlas Vaya flipa Alguien está siendo muy cariñoso Boom El efecto mariposa Perdona ¿Qué acabas de decir? ¿No me has oído? Tenías el zorrerío demasiado Ya vale Mike ¿Por qué no echas un vistazo A la cabaña de invitados De la que te hablé? Sí Sí, vale A lo mejor el grito de Sash y el cerdo Cuando le han cortado la cabeza ¿No? ¿O qué? Aquí está el billete 8 horas para el amanecer Hostia 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 Pues ten cuidado Con el Josh ese Que Este va Flechado De mentira La parienta Bueno tú Estás parado Vamos a ver Venga Medium Freebola Un abracadabra Seria Nah Yo estas cosas Mejor no Hacer el tonto ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Podrías por favor manifestarte si Estás ahí? ¿Mone? ¿De? 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 ¿Ese? ¿Qué pone? Espera ¿Cómo puede hacer eso? ¿Lo mueves tú? Os juro que lo hace él solito ¿Qué nombre ha puesto tío? ¿Socorro? ¿Y cómo lo socorremos? Yo que sé ¿Qué significa? Al ayudarle Primero tendremos que saber Quién es Claro ¿Quién necesita ayudas? ¿Dónde dan? ¿Cómo podríamos ayudar? ¿Tenemos que saber quién es? Pues ¿Quién eres? Ahí va Vale H Se ha puesto la H R M A M Hermana ¿Hermana? ¿La hermana de quién? Venga, estuve en serio Cállate Pregunta por la hermana Yo os de Debe de De ser Sí Vale Entonces, ¿qué hermana es? Ashley, pregunta quién es No jodas Es Beth Hostia, es la Beth, chaval La Beth La Hanna y la de gafas, ¿no? La morena Estoy bien Seguro porque podemos parar No En serio, no pasa nada Quiero saber lo que dice ¿Por dónde empiezo? Piénsalo bien Si de verdad Esta es Beth Sabríamos ¿Qué pasó esa noche? Ah Vale Ah A ver Beth, disculpa Si nos vamos a disculparnos Nos va Porque eramos Los idiotas Beth Queremos disculparnos Por lo que pasó Hace un año con Hanna Si me oyes Por favor Que sepas Que todos Los sentimos Muchísimo Por Hanna y por ti Los sentimos mucho Beth Por las dos H H A A N N Dice Hanna Espera, hay más A S Hanna 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 muerto Maldasis a Hanna Chicos ¿Pero de qué está hablando? No sé si puedo seguir Tenemos que hacerlo Tú intenta calmarte Creo que ha dicho Que alguien Asesinó a Hanna No lo sé Pero pregunto otra cosa Pero ¿Cómo ha muerto Hanna? ¿Quién mató a Hanna? ¿Quién mató a Hanna? Nosotros la vimos Tirarse, ¿no? ¿Cómo ha muerto? Si es que Se vivieron y luego Alguien las mató Cuando se cayeron Al agujero ese ¿Cómo mataron a Hanna? B I I B B En biblioteca A lo mejor hay algo en la biblioteca B R U E Pruebas Hay pruebas En la biblioteca Joder, tío Cojones Oh, joder Chris ¿Sabes qué? No, esto es una gilipollez Esto no es real Josh No sé qué está ocurriendo Oye No sé No sé si creéis Que tomándome el pelo Vais a ayudarme a superarlo O algo así Pero esto no me hace Ni puñetera gracia No, yo os fuiste tú El que quiso usar El tablero de espíritus Tranquilo Ash no tiene Lo que me faltaba ahora mismo Me tenéis hasta las narices Sería una broma De estos dos No creo, ¿no? ¿Vamos a buscarlo? No tienen pinta de Se le pasará Es mejor Dejarlo a su bola No le culpo Ha sido Surrealista Esa cosa se ha movido Por sí sola Si lo estabas moviendo tú La verdad es que ha colado Pero bien Yo no he movido nada Debemos hacer lo que ha dicho Mirar en la biblioteca La biblioteca Hostia ¿Y este qué? Coño Madre, madre, madre Pues bueno gente Lo dejaremos aquí Con el grito de Beth Con la tabla de Ouija Que no sabemos si es una broma O ha sido real Y nada Y nada Lo he dicho Dale un buen like Porque ha sido un episodio muy bueno Y nos vemos en el siguiente Bye ¿En serio? No tiene gracia No tiene gracia No tiene gracia